Desde el Instituto de Cultura y Turismo del municipio de San Gil, en un encuentro virtual que realizó con el Gremio Comerciantes de Restaurantes y Bares, dio a conocer mediante una socialización cuáles van a ser los protocolos para que puedan entrar en funcionamiento próximamente, y los que ya están trabajando, como los restaurantes, qué medidas deben acatar de bioseguridad. Resoluciones y los decretos que rigen para estas actividades, dimos algunas recomendaciones, aclaramos dudas, porque yo creo que estas resoluciones están dictadas de manera muy general y no todas las restaurantes ni todos los establecimientos de comercio saben analizar sobre las medidas que deben tomar. Entonces nosotros abrimos estos espacios para que la gente nos haga preguntas, para que la gente pueda entender más fácil y digerir de alguna manera más fácil esta información que es importante para la reapertura y es importante para la seguridad y confianza de los visitantes y de los propios. En días anteriores, se había hecho una actividad de visitar varios establecimientos de comida para determinar si están cumpliendo con las medidas de salud exigidas para esta pandemia. Algunos están atendiendo clientes en las mesas, lo cual es totalmente no permitido, y estas medidas y estas acciones que se tomaron fueron acciones pedagógicas. Ya vamos junto con la Policía de Turismo y la directora, nuestra directora, la doctora Lía Ferro, vamos a hacer un calendario de visitas esporádicas a algunos sectores donde ya nos hemos enterado que hay restaurantes que están permitiendo la entrada a los comensales o a la gente que quiera ir y vamos a ir ya para impartir unas medidas más drásticas.